PEGI-18 Una de las patrullas informó de un contacto hostil. Luego se cortó. ¡Objetivos avistados! Iréis a una zona de amenaza bajada, nada entra y nada sale, repito, nada sale. La situación es dinámica y evoluciona. Hay posibles aliados sobre el terreno. Unid fuerzas y acabad con las amenazas. Están llegando refuerzos a la zona. Tenéis autorización para matar. Dirigíos a la zona de amenaza alta. Olvidad lo que conocéis. Los monstruos existen. Bienvenidos a Operación Deadborn.